. Extraemos la bandeja de micro-SIM y la bandeja micro-SD. Retiramos la tapa trasera, la carcasa del dispositivo. Desatornillar los tornillos de la carcasa intermedia. Retiramos la antena NFC. Aflojamos el conector de la batería. Retiramos la antena exterior. Desconectamos el cable coaxial de la placa base y su placa base. Retiramos el conector de la pantalla. El flex de comunicación con la placa base. Desconectar el conector de la botonera. Desconectamos el flex de presión de la cámara trasera. Desconectamos el flex de presión de la cámara trasera. Aquí tenemos la huella del teléfono. Desconectamos el flex de presión de la cámara delantera. Levantamos el vibrador que está pegado al chasis de la pantalla. Retire el botón de volumen y de encendido. Levantamos el auricular con mucho cuidado, aplicando calor. Aplicamos alcohol isopropílico. Despegamos la batería por la parte inferior con la ayuda del útil de plástico. Retiramos la antena de plástico. El flex de comunicación con la placa base. Desconectamos el cable coaxial de la placa base y su placa base. Desatornillar el tornillo. Levantamos el módulo de carga. Retire el altavoz. Esta es la pantalla. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Hemos acabado el proceso de desmontaje. desplazaba elansa de agua lo siguiente. Ya, llevo el proceso de desmontaje. Més Hueso módulo! Uhm... ...es que todo está...? Y ya está. 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 Y ya está.